¿Qué es la familia de Luis Quiel? Gracias a que sus papás y los amigos y amigas de sus papás lucharon todos los días sin descanso para que la libertad de él y de sus amigos, de sus pequeños amiguitos, sea posible. Por eso hoy le he pedido a mi esposa que me acompañe en esta rueda de prensa y agradezco profundamente a mi amigo de la vida, a Chulo Torrealba, que haya organizado esta convocatoria el día de hoy. El día reciente después de tribunalicias recibimos una llamada donde se nos comunicaba que la ciudadana que se encuentra en prisión por presuntamente haber fingido el secuestro de su hijo estaba siendo hostigada y amenazada para que me involucrara de modo directo en ese caso. A mí y a otros dirigentes de la unidad democrática de distintas organizaciones políticas, como por ejemplo el alcalde Carlos Ocariz, entre otros dirigentes. Esta llamada telefónicos, a pesar de que viene de fuente directa, porque por fortuna sí, todavía en los tribunales hay gente que cree en la democracia y que a pesar de que observa el hostigamiento no se atreve simplemente a guardar silencio. Nosotros prestamos poca atención a eso para no desviar la atención del país de tantos problemas que tiene sobre un asunto particular. Porque además, entre otras cosas, nosotros para variar, como lo hemos venido haciendo durante los últimos cinco años consecutivos, teníamos preparado el informe de impunidad sobre la base de lo que presenta la señora Fiscal General de la República como informe anual ante el Ministerio Público año con año. Así que nada que sea de carácter personal puede desviar lo que verdaderamente aqueja a los ciudadanos. Sin embargo, el día de ayer fui impuesta por parte de mis vecinos, del edificio donde he residido, que han sido hostigados de modo permanente y constante por funcionarios identificados del CICPC, Delegación Chacao. He sido informada de que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se han apersonado sin orden de allanamiento en mi lugar de residencia. Gracias. 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 Gracias.